león se encamino a en esta ocasión en el palacio municipal de puerto progreso y en lo que es el parque principal pues así vamos a recorrer los 106 municipios y una vez más quiero recalcar el agradecimiento a la senadora verónica camino por el apoyo decidido para que yo recorriera los 106 municipios harán augusto gracias bebé claro que sí pues vamos a recorrer los 106 municipios y por aquí lo vas a poder ver por leoncio oficial vamos pues a pasear progreso que te gustaría que se haga por aquí por progreso para los chamacos para la escuela que te gustaría golosinas golosinas bueno antes de golosinas le voy a decir a la senadora que te va a hacer una prueba de diabetes porque te puedes morir de diabetes los desayunos para ellos que siempre madrugamos para traerlos a las escuelas y a veces las mamás no podemos hacer el desayuno rápido porque no tenemos que ir a trabajar ellos a dejar la escuela y mejor un desayuno que les vienen en las escuelas ya lo escuché a usted senadora desayuno para los niños de nivel escolar con toda sinceridad les deseo lo mejor a la cuarta transformación y pertenezco a ellos porque represento acá un grupo como de 14 mil pescadores en yucatán y en todo méxico pertenece este represento a unos 50 mil hablando de tamaulipas tabasco veracruz campeche yucatán y quintana su nombre nuevamente soy guacho uc guacho don guacho pues gracias tenga por seguro que le va a llegar este saludo a la senadora gracias y y y y y y y